de forma tributaria a nivel nacional, en busca de un sistema más equitativo, solidario, progresivo, que incluso incluiría, incorporaría una visión de género. El gobierno de la nación busca dejar atrás un sistema de carácter regresivo sobre el particular. Vamos a tener una comunicación ahora en vivo con el doctor, con el abogado tributarista, Rodrigo Ranz. Buenas noches, Rodrigo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, gracias por acompañarnos, Rodrigo. Mi nombre es Diego. Bueno, muchas preguntas. Incluso hoy, cuando sabíamos que ibas a estar vos, varias personas me transmitieron algún tipo de preguntas. Pero comentame primero, Rodrigo, sé que asesoras mucho a empresas, que trabajas con empresas que presentan algunos planteos ante el fisco, ante el Estado Nacional. ¿Por qué te consultan sobre todo? ¿Cuáles son las cuestiones que entran en cierto litigio con el Estado Nacional, Rodrigo? O con el fisco, ¿no? Bueno, en realidad son varios. Varios, varias cuestiones. Pero entiendo que fundamentalmente hoy la gran presión tributaria hace que las empresas a veces tomen mecanismos para tratar de sortear el valladar y no de la manera más adecuada. Entonces, quizás hoy, en materia tributaria, el principal problema que han tenido las empresas o han tratado de sortearlo es a través de, por ejemplo, el mal uso de algunos elementos como pueden ser las facturas apócrifas. Lamentando mucho, en Argentina, la planificación fiscal preventiva no está tan arraigada, porque en las pymes fundamentalmente tampoco es común hacerlo a la práctica, ya sea porque no tiene la estructura, se le complica, a veces la falta de recursos humanos. Pero bueno, hoy digamos que es ese tema. El año que pasó, debido a que hubo muchísimas moratorias, en realidad el gran caudal de trabajo provino justamente de regularizar ciertas situaciones que las empresas aprovecharon y trataron de resolver la problemática que hace un tiempo ya el hackeo. Antes de seguir con otros temas, me gustaría, en base a lo que vimos recién con el vicepresidente de la Sociedad Rural respecto a esta medida de fuerza que se va a llevar a cabo la semana próxima, te quería consultar, Rodrigo. La Argentina necesita dólares y una de las maneras claves es, bueno, a través de la exportación, pero al mismo tiempo por lo que uno percibe, yo no sé la verdad mucho de la materia, es que no genera el marco necesario para alentar el comercio exterior y en eso tiene que ver, bueno, en la estructura tributaria que aparentemente desalienta el comercio exterior. ¿Esto es así, Rodrigo? ¿Y qué debería suceder para revertirlo? Bueno, yo entiendo que, a ver, si vos querés alentar la producción, tenés que tener ciertos factores en pos de ello, sin duda la cuestión impositiva juega y la cuestión impositiva tiene una trascendencia tal en la conformación de los costos que hace y desalienta muchas veces. Ustedes piensen nada más que en Argentina tenemos 167 tributos, 167 tributos. Hoy leí de eso. Piensen en una PIM. Son muchos, ¿no? Es un número alto, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Entonces, a eso tenés que sumarle un montón de otros factores, que no es mi especialidad, pero bueno, que es el tema laboral, a veces las leyes laborales son demasiado rígidas, pero creo que el costo tributario hace que prácticamente no exista hoy empresas rentables en la Argentina. Muy pocas empresas pueden ser rentables. Y de ahí un gran problema que... Esto para mí está íntimamente ligado con otra cuestión. Es la necesidad de financiar el gasto público que han llegado a este dislate de tener 167 tributos las distintas jurisdicciones, tanto nacional, provincial como municipal. Claro, el hecho de que los tres niveles del Estado apliquen impuestos, me imagino que deriva en una carga justamente tributaria muy grande, ¿no? No solamente es una carga tributaria, sino que es una carga administrativa. Obviamente que las empresas no tienen que ligar 167 impuestos, pero una empresa que esté en distintas jurisdicciones, que tenga que operar en distintos fiscos, en distintos municipios, tiene una carga administrativa de procesamiento que prácticamente exige tener un equipo de impuestos exclusivamente para la empresa, cuando a lo mejor no tiene la capacidad para soportar semejante costo. Sí, ahora te traigo a colación a lo mejor una voz que quizás no está autorizada por este tema, pero es una mujer que es ensayista y escritora y que tiene mucha presencia en los medios nacionales, que es Beatriz Saldo, y la escuché recientemente que ella cuestionaba esto que se dice de que la Argentina tiene una presión tributaria alta, y ella, analista de la realidad, dice que esto no es cierto en comparación a otros países. Entonces, ¿qué podés decir, Rodrigo? ¿Es falso lo que está diciendo Saldo? ¿Cómo es la Argentina respecto a otro? ¿Y si puede haber un nivel de comparación? ¿O porque las características de cada nación lleve también a determinados tributos? A ver, mirá, no es solamente la carga impositiva, sino la complejidad del sistema tributario, porque la carga impositiva de Argentina es altísima, como bien decía recién, pero el tema es que es mucho más compleja. Si vos tenés, tomemos, por ejemplo, no sé, un Estado federal similar al nuestro, como Estados Unidos, que si bien es el otro, es tema. Pero cada Estado o cada nivel estadual tiene un determinado tributo. Resulta que en la Argentina existen una cantidad de tributos que en otros países no existen. A ver, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, los autores lo denominan como un impuesto decimonónico, porque es realmente algo que no se hagan en otros países. O, por ejemplo, existen tributos como el impuesto a los créditos y débito bancario, que no existen. O sea, es impensado en algún país que exista por cada vez que haces una transferencia, depositás un cheque, un impuesto de estas características. Las tasas municipales, que son altísimas, todo eso atenta contra la producción y además no solamente va a ser una carga tributaria, implica una carga administrativa compleja que hace que todo se vuelva mucho más difícil. Los aportes y contribuciones patronales en algunos casos llegan hasta el 50%. Estamos ante realmente... Beatriz Arlo me parece una ensayista maravillosa, pero a lo mejor me parece que... Yo le diría que venga y se siente un día en el sillón de algún empresario pyme de las zonas más dinámicas de este país, como es Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, y creo que cambiaría su opinión en pocos tiempos. Claro. Y considerando la situación actual del país, que viene arrastrándose hace muchos años, con un 60% del nivel de pobreza en lo que tiene que ver niños y niñas, bueno, el gasto fiscal tan enorme, ¿ves viable una baja de impuestos? Porque por lo que vengo leyendo en estos últimos días, aparentemente el Estado va a seguir echando mano de lo que menos quiere hacer, me parece, es bajar impuestos. No sé qué perspectivas tengo. No, soy poco optimista, soy poco optimista realmente en ese sentido, porque nos tenemos que preguntar cómo va a financiar el enorme gasto que tenga. Yo, la única esperanza que tengo es que en algún momento las voluntades políticas confluyan, porque en realidad es una decisión política que tienen que tomar, tanto oposición como oficialismo. Y hoy eso está muy complicado, sin duda. ¿Y en cuanto a la demanda? Yo le agrego un factor también, para mí, preponderante. El hecho de que cada dos años haya elecciones complica todo y repercute directamente en esta materia también. Claro. Y en cuanto a la evasión de impuestos, ¿qué reflexiones podés realizar, doctor? Que es muy alta, que es muy alta, extremadamente alta en este país. A ver, a su vez creo que el sistema penal tributario argentino no colabora para que pueda tender a la baja. O sea, no es solamente que las empresas soporten una alta carga tributaria, una alta carga administrativa para poder liquidar los tributos, sino que tal vez el sistema represivo no ayuda. Porque si tenemos un sistema donde prácticamente año de por medio tenemos moratorias, bueno, para que la gente entienda una moratoria, no solamente te perdona, también las sanciones. O sea, si vos evadís, te van a castigar. Te van a castigar con multas, con prisión. El sistema penal represivo prevé eso. Pero si con sistemas, con amnistías fiscales, como suceden cada dos años, tres en la Argentina, que este año llegamos al extremo de tener dos en el mismo año, eso no atenta directamente y no colabora nada. Entonces vos le estás mandando un mensaje a aquellos que están pensando en evadir o no, y dices, bueno, lo hacemos. Total, de alguna forma u otra, vamos a zafar si hay moratorias o blanqueos cíclicos. Rodrigo, te agradecemos tus palabras, tus explicaciones, nos han sido muy útiles y gracias por el contacto en esta noche. y gracias por ver el video. Gracias.